si es que no reconocen ustedes el diseño se les va a ser muy difícil hacer una mantención o llegar a un diagnóstico de una falla de un equipo hidráulico porque si no conocemos bien muy bien dentro del plano porque muchas veces el plano te lo corta te dice aquí un numerito y después tienes que ir a otro plano esa línea te dio una dirección para ir a otro plano para conectarse con esa línea y encontrar otro sistema entonces por eso es bueno que manejen la simbología como al revés y al derecho yo les voy a subir un material que es bastante bueno de Festo que es de neumática para que también ir reconociendo la simbología neumática que es muy parecida prácticamente yo no sé el porcentaje pero yo creo que un 75% las simbologías son similares y otras son un poquito de lógica hasta lo mismo de ellas hay otros que se enmarcan ahí una pequeña diferenciación porque no tiene uno y otro pero ahí vamos a ir hablando de eso ya muchachos entonces la clase anterior la clase anterior habíamos quedado justamente en estos perfiles de competencias laborales del sector minero debido a que si usted va a la página que le había comentado en aquella oportunidad de Chile Valora ahí usted puede encontrar la explicación completa de cada uno de estos les mostré esa página ¿cierto? revisamos esa página en aquel momento entonces acá me indica que las empresas mandantes tienen levantado una serie de de perfiles laborales por ejemplo el típico geólogo hay profesionales asociados a la extracción el mantenimiento de los equipos tanto de equipos fijos como equipos móviles ingeniero especialista de extracción ingeniero especialista de mantenimiento ingeniero y aquí ya le están dando la palabra muchachos ingeniero ojo supervisor supervisor de mantenimiento supervisor de procesamiento operadores y aquí mantenedores o sea está todo el desarrollo del quehacer y por el otro lado tenemos la empresa proveedora por ejemplo empresas contratistas aunque este estudio lo llaman como empresa proveedora están la parte de administración de ingeniero especialista los supervisores aquí un técnico de ensayos no destructivos ahí está algún instructor que también está asociado a esto diferentes operadores como le había comentado operadores de equipo fijo de equipos móviles principales y también de apoyo como les comentaba aquella vez como le hablaba de los patitos que estaban al lado de la gran pala mecánica y que estos equipos como el bulldozer tenemos la parte del mecánico que incorpora lo que habíamos hablado recientemente hidráulico y otras especialidades eléctrico instrumentista el soldador y volkenizadores entonces si nosotros si nosotros quisiéramos hacer una investigación y ahí yo les he dicho a ustedes muchachos por ejemplo que he desarrollado trabajos de título asociado a a la obra asociado a hasta a levantar nuevos perfiles en el sector minero tengo ahí alumnos que están trabajando en esto y que han trabajado en esto entonces uno uno por ejemplo quisiera ver un perfil yo me voy aquí a un perfil voy búsqueda de mi perfil y y está ordenadito de la siguiente manera el sector subsector área productiva y por ejemplo yo me voy a ir donde estamos moviéndonos nosotros en la minería metálica en el subsector de la minería del cobre que tiene más perfiles que los demás y una área productiva una área productiva veamos mantenimiento mecánico estamos más ligados a esto pero ojo que también está la exploración la fundición la extracción el mantenimiento procesamiento refinación etcétera hasta suministro transporte y aquí me voy a mantenimiento y acá abajito empiezan a aparecer la serie de perfiles que están además te dice qué centro se pueden certificar ahí ahí está la universidad de México Santa María ¿por qué? por lo que yo les comenté nosotros en la institución tiene una unidad que se llama el centro de acreditación de competencias laborales donde yo he trabajado muchos perfiles con ellos en diferentes proyectos y aquí usted puede ver muchos aquí tenemos un mantenedor mecánico avanzado también va a estar el mantenedor mecánico base que va a tener menos actividad menos actividades que hacer que un avanzado entonces nosotros nos vamos acá por ejemplo al mantenedor avanzado de equipos móviles aquí aparece dice cuál el propósito realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos mecánicos mineros lo que implica evaluar síntomas ruidos y vibraciones de componentes de motores diésel sistema de enfriamiento ventilador sistema de transmisión lubricación realizar recambio de componentes de acuerdo a procedimiento ¿no? ¿Dónde se mueve este individuo el trabajador habrá demostrado su conocimiento y estabilidad en las unidades que componen lo que suma una capacitación en las particulares de cada página le da herramientas para desempeñarse tanto en mantenimiento de equipos mecánicos de mineras y también como operador mina operador o mantenedor en el área de mantenimiento industrial y estas son las unidades de competencia por ejemplo un viejito puede certificarse en este perfil en el mantenedor mecánico avanzado de equipos móviles pero no necesariamente va a haber tenido todas las unidades de competencia laboral esto es una UCL unidad de competencia laboral hoy en día las empresas trabajan mucho con esto con el término de competencia laboral y va evaluando constantemente si sus trabajadores lo tienen entonces por ejemplo aquí tenemos una unidad de competencia laboral asociada con la seguridad con la seguridad con mantener sistema de lubricación mantener frenos mecánicos mantener sistema de regulación de temperatura motor diésel sistema de transmisión sistema hidráulico sistema neumático ya que estábamos hablando de sistema hidráulico anteriormente yo puedo revisar lo que dice acá entonces al revisar aquí me va a decir cuáles son los criterios de desempeño de este viejito de cuál de la unidad de competencia laboral UCL tiene un código tiene el nombre mantener el sistema hidráulico de acuerdo a procedimientos de trabajo ¿cuál es la actividad clave? preparar el mantenimiento de sistema de componente hidráulico y aquí empieza los criterios de desempeño todo lo que tiene que hacer los cursos de acción a seguir son identificados de acuerdo a la interpretación de la pauta de trabajo la despresurización ¿se acuerdan cuando hablábamos de la energía cero? aquí ya le pide que el ministro cuando vaya a ser evaluado va a ir detrás de él un evaluador valga la remundancia y este evaluador le va a decir ya vaya a hacer el trabajo que hace todos los días en el área obviamente de los mantenimientos a los sistemas oleohidráulicos entonces si él va y empieza a intervenir el equipo sin una previa despresurización de lo que hablábamos de la energía cero ahí va a tener una equina en esa parte entonces hay que despresurizar el sistema liberando las presiones residuales aislando bloqueando el sistema nuevamente los sistemas de bloqueo que hemos hablado anteriormente comunicando el equipo de trabajo inicio de la organización de esta actividad y su posterior término la inspección del estado físico estructural de los componentes del sistema hidráulico de potencia y transmisión hidrostática es realizada realizando visualmente manguera fitting válvula entre otros identificando potenciales fallas los parámetros de funcionamiento son registrados de acuerdo de acuerdo a la pauta luego viene otra actividad clave anteriormente el preparó la mantención si se da cuenta dice preparar el mantenimiento ahora la otra actividad es realizar el mantenimiento y aquí empieza la infección de niveles de fluidos realizadas realizando aceite gracias líquido aditivo efectuando toma de muestra entonces aquí le van a pedir al viejito que haga una toma de muestra del aceite limpieza de los componentes del sistema hidráulico de potencia y transmisión como manguera fitting sello filtro etc el recambio y reparación de los componentes del sistema hidráulico de potencia y transmisión es realizado en coordinación con los miembros de trabajo mucho trabajo en equipo el cambio de los componentes del circuito hidráulico que presentan filtraciones y babería es efectuado de acuerdo a la pauta de trabajo el registro de valores parámetros mediciones entre otros es realizado en una hoja de ruta la limpieza y la orden del área de trabajo es realizado generando residuos aquí mucho trabajo aplicado a la a la 5S y el cierre de la actividad entonces con eso el evaluador va a ir con una ficha donde va a a indicar si esto lo hace no la ficha ojo que la ficha de procedimiento o evaluación que lleva el viejito no es exactamente esto está asociado obviamente a esto pero está como un poquito más detallado un poquito más detallado entonces también tiene que tener algunos conocimientos por ejemplo y y y conducta tiene que tener una buena conducta por ejemplo de comunicación conducta segura de autocuidado y los conocimientos que le había indicado anteriormente entonces también va a haber una prueba por ejemplo tenemos una prueba técnica asociada a los conocimientos de características de los fluidos conocimiento de los equipos del proceso conocimiento avanzado de mecánica uso y aplicación de herramientas conocimiento avanzado de torque y apriete avanzado de tribología que la lubricación que nos lo vamos a tocar en la próxima semana no en dos o tres semanas más ya vamos a hablar de lo que es la tribología funcionamiento de componente y sistema hidráulico por ejemplo las bombas el tanque válvula fundamento de electricidad fundamento de electrohidráulica fundamento de electrónica hidráulica aplicada en equipos con ruedas instrumentación interpretación de planos mecánicos eléctricos y electrónicos interpretación de plano oligodráulico a ese nivel llega que aquí el viejito tiene que tener todos estos conocimientos por ende la prueba que le van a hacer la prueba que le van a hacer no es una prueba de de algo de un concepto es una prueba asociada a una aplicación normalmente las pruebas están enfocadas en que el viejito va a hacer algo que haría él por ejemplo yo hace unos 8 años que fue mi primer acercamiento con estos temas de Chile Valora mi primer proyecto como director de un proyecto asociado a lo de Chile Valora fue levantar instrumentos para evaluar estos conocimientos ahí junto con yo fui el director de ese proyecto junto con como bien el equipo tuvimos que levantar como 40 instrumentos diferentes porque la pega que no habíamos ganado el proyecto fue que las pruebas que estaban anteriormente y era mucho lo que alegaban los mineros en la parte de conocimiento estaba muy enfocada en que preguntaban indiquen lo que es una bomba y no no seleccione la bomba que eso les daba en el día a día tiene mayor fuerza que sepan que es una bomba de desplazamiento positivo de pistones lo que fuera es más poderoso que el viejito sepa cómo seleccionar una bomba y cuáles serían los 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 criterios para seleccionar una bomba por ejemplo aquí no le preguntamos qué era el NPSH sino que indique cómo puede fallar una bomba debido a un NPSH errado entonces ahí desarrollamos varias pruebas y ese fue el primer acercamiento después ya empezamos hasta con el equipo y sumando otros sacando otros del equipo empezamos hasta generar el año antes pasado nuevos nuevos perfiles para para esta estos procesos de competencias laborales esto es lo que habíamos quedado también la semana anterior que les comentaba de que la la decisión de haber tomado esta esta idea de haber estudiado la parte minera y del mantenimiento minero fue muy una muy muy buena decisión si es que lo llevan a lo que era varios de ustedes tenían como su motivación que era tener una estabilidad económica porque el mundo minero es extraño pero no necesita tantos mineros necesitan mantenedores y operadores de estos equipos aquí tenemos un mantenedor mecánico nuevamente mantenedor nuevamente supervisor de mantenimiento ingeniero especialista en mantenimiento y así la semana pasada ya habíamos hecho esta revisión y vale destacar que se tiene un futuro muy muy bueno debido a que va a haber trabajo y eso es lo importante por ejemplo están habiendo varios proyectos hay varios hay varios proyectos que están ya siendo aprobados estas últimas semanas si usted maneja es más si usted no maneja debería empezar a manejar por ejemplo un link en donde puede estar conectado con las diferentes empresas que minera hay una de la revista de minería de la tsunami de serna geomín y puede usted seguir a ello y le ayuda mucho para ya tener una una idea porque no vaya a ser que el día de de la entrevista laboral le hagan alguna pregunta asociada a la minería y no tanto de la mantenibilidad del equipo minero y cuando uno está preparado y es un ingeniero ya totalmente integral esas cositas las debe tener clarísimo ahí por ejemplo yo les comenté a ustedes lo que es lo que vale una tonelada una tonelada de cobre fino el refinado está está llegando ya a los nueve mil setecientos dólares la tonelada por lo mismo cuando cuando un camión se detiene está deteniendo el proceso 300 toneladas de acarreo obviamente ojo que esas 300 toneladas según la ley va a ser la cantidad de cobre que va a salir de esas 300 toneladas no significa que esas 300 toneladas van a ser cobre pero si de esas 300 va a salir probablemente una una gran parte de lo que se va a procesar y finalmente vamos a salir a vender entonces con con el crecimiento de por ejemplo la la energía renovable el uso del cobre ha ido repuntando y la necesidad de esto ha sido cada vez mayor también hay hay un mapeo hay un mapeo del proceso pero no del proceso minero sino que del proceso asociado a a lo que requerimos como capital humano entonces a este se le llama el marco de cualificaciones para la minería y esto lo va a escuchar constantemente en su quehacer acá damos el inicio en en la oficina en la oficina de mantenimiento en donde se va a generar la planificación y programación del mantenimiento para que desde aquí de esta programación caiga a los diferentes sectores del quehacer eso la minería lo tiene clarito entonces comienza acá arriba está en la oficina por este lado está el planificador aquí está el programador y aquí está el asistente cada uno de estos viejitos tiene un perfil en China Valora el planificador es el encargado de planificar una actividad que muchos de ustedes ese va a ser su trabajo yo creo que mucho un gran porcentaje se va a ir en las tareas de planificación y así lo veo porque en la realidad los ex alumnos la gran mayoría de ingenieros están en esa en esa área por ejemplo el ingeniero que vino la vez pasada él también tiene que estar planificando actividades si lo recuerdan por acá tengo el programador este es el que va viendo su recurso humano quién va a ir a hacer esta actividad quién está disponible y de ahí empezamos las diferentes conexiones no menos la conexión que tenemos que tener con la bodega un buen desarrollo de la actividad de mantenimiento no es nada sino hasta la bodega y ese día don José nos dejó clarito que muchas veces deseable que estuviese en bodega pero hay una gran grandes oportunidades no lo encontramos en bodega porque se perdió esa línea de análisis de la demanda de un repuesto o porque finalmente hubieron muchas panas de una de un de un repuesto X donde bajó el stock en bodega y ahí ¿qué hacen? vamos a buscar otro equipo que esté por ahí lo desvestimos para vestir al otro entonces una empresa consolidada tiene que tener una buena gestión de materiales una gestión de materiales gestión de repuestos inventario ahí se ve con los Q máximos los Q mínimos y ustedes van a tener una asignatura que se llama gestión de operaciones ahí van a ver por ejemplo le tienen que preguntar al profesor cómo se puede calcular la cantidad mínima que yo tengo que tener en stock y les va a hablar de de los gráficos de sierra aquí va a decir aquí hay un Q máximo y aquí vamos a tener un Q mínimo este este gráfico es el gráfico del comportamiento de un repuesto específico que usted va a analizar por ejemplo llegó a bodega le llegaron a bodega 40 aquí está 40 de esos elementos lo llenó y a medida que pasa el tiempo se empiezan a consumir hasta que llegó a un Q que usted dijo que el Q mínimo eran 7 ¿por qué 7? porque si usted pone un Q mínimo de 4 cuando usted llame por teléfono cuando usted llame por teléfono para que le vengan a dejar 40 productos más de este repuesto el tiempo de llegada desde que usted toma el teléfono para hacer el pedido son 8 días y 8 días en condiciones que no haya pandemia que no haya huelga que el día esté bonito que así se demoran 8 días entonces cuando llegan a 7 se avisa se dice necesito que me traigan tantos repuestos entonces justamente cuando lleguen por acá ya le van a reponer pero si pone 4 y llama cuando usted tenga 4 elementos por la demanda que usted ya calculó que la demanda son 2 elementos diarios cuando llame va a estar como 4 días en donde no van a haber repuestos entonces es muy importante porque si no hay repuestos el equipo queda detenido y de repente quedan detenidos por repuestos que usted lo sabe que lo puede encontrar hasta en el home center o en el ICE pero eso si estuviese su planta en Santiago o en Viña o en Valparaíso pero cuando estamos a cierta altura geográfica en un cerro escondido ahí no tenemos home center ahí no tenemos ICE ahí tenemos que bajar y hacer las compras y ese periodo más o menos son 8 horas 12 horas 2 días etc. por el otro lado tenemos también una pega en donde ustedes también se van a poder enfocar que son las oficinas de Moncón son todos los mantenimientos bajo condición ahí vienen los viejitos que son los que son especialistas en en tintas penetrantes en 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 esto yunque que son para usarlos con con partículas magnéticas acá tenemos análisis de vibraciones esto es todo lo que son las pruebas no destructivas y tanto el que las hace como el que las analiza porque muchas veces mandan a un técnico a que vaya con el equipo y dicen ya anda a medir las vibraciones y parte el viejito los conecta él sabe que los tiene que conectar unos radiales otros axiales ahí su profesor entre Pablo y André van a tomar esta asignatura probablemente en donde les van a ir explicando todo este este quehacer de del ensayo no destructivo que que hay mucha área para ustedes ahí hay mucha área pero no es la única y eso quiero que lo entiendan porque a profesor aquí trata como de que mi área es lo único que hay pero aquí hay mucha área así que si no es esta van a haber una serie de otras oportunidades hasta acá un buen ingeniero en mantenimiento ya Grite Plata se hace cargo de esto y lo le saca el provecho le le da ese enfoque ingenieril a la bodega olvídese lo va a ayudar mucho para crecer por otro lado ya empezamos el trabajo propiamente tal en terreno de la ejecución de de actividades y tenemos dos líneas tenemos obviamente dependiendo los equipos tenemos los equipos fijos y tenemos los equipos móviles obviamente este pañuel está asociado que este este gran bodega va alimentando los diferentes españoles que hay en las diferentes empresas yo puedo tener una una faena gigante voy a tener una bodega central pero voy a tener diferentes almacenes o pañoles que los voy a ir alimentando porque imagínense que todo caiga acá sería inviable por los tiempos yo mientras menos me demore para tener mi repuesto y poder cambiarlo mucho mejor entonces tengo que ir viendo dónde voy a dejar ciertos repuestos en almacén uno en almacén dos en almacén tres esto se analiza cada realidad por acá tenemos los que están a cargo del mantenimiento correctivo y los que están a cargo del mantenimiento programado o planificado tenemos desde acá abajo desde acá abajo esta es la planta esta es la planta en terreno mire aquí a ver de menos segundo de menos segundo de menos segundo porque ayer mismo mi alumno mi alumno que es el el libio vamos a voy a detener esta parte de la grabación sí porque si se dieron cuenta muchachos en el video increíble la dimensión es que yo aquí les muestro no sé este proceso les mostré este este proceso con algunos chancadores molinos pero cuando ya lo ven en la realidad ahí vio en el video que ya habían mecánicos ya habían mecánicos que estaban realizando un mantenimiento al motor de los arneros porque el arnero es un elemento que va a vibrar y esta vibración va a permitir la separación de la granulometría de los diferentes minerales entonces ahí están los mecánicos manteniendo ahí están los eléctricos manteniendo vale destacar que la actividad minera hoy en día como la están realizando cada vez más máquinas esas máquinas requieren mantenedores entonces el 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 libio se se mueve en esta área aquí está el la planta la mantención planta pero en terreno porque también vamos a tener una mantención planta de talleres en donde vamos a tener muchos de nuestros componentes oye este componente lo voy a cambiar pero no lo tengo por qué botar lo llevamos a talleres y le realizamos las reparaciones correspondientes por mientras el equipo sigue funcionando pero yo tengo un nuevo repuesto que le voy a dar una vida más larga de uso entonces el mantenedor base de planta este es el que tiene pocas UCL a medida que va avanzando hacia arriba cada vez se le va a exigir más entonces usted puede partir acreditándose acá certificándose certificándose y llegar hasta acá un senior de proceso de mantención lo recuerda don José Aravena era senior él partió y él decía no yo partí acá abajo con máximo tenía otro escalaforante partían del máximo era el 1A después era el 1B 1C no después seguían era componer letras no estoy seguro si era un 2 un 2 algo había un 2A también entonces 2B 2C creo que parten acá y cuando terminaban en 2A bajaban acá al 1C B A creo que lo cambiaron si este escalafor este escalafor mantimos cuando yo hice esta pega en Comaxu claro que lo cambiaron lo voy a apuntar a ver si es que viene otro de Comaxu cuál es el escalafón que tienen pero independiente cada escalafón no significa que tiene un perfil diferente y para la empresa tiene un costo diferente el recurso humano por ende este planificador y este programador tienen que trabajar en conjunto porque no puedo estar mandando a un mantenedor avanzado planta en hacer actividades de un de un mantenedor base porque económicamente estoy yendo para atrás ese viejito lo tengo que tener encargado de otra pega y esa es responsabilidad de estos viejos que están acá que puede ser usted pero usted también puede estar aquí como un supervisor de esta área acá y por el otro lado también tenemos una una bonita área que son ya los equipos móviles y tengo minas en terreno independiente si es minas subterráneas ya minas independiente de eso voy a hacer el mismo proceso mantenedor base de equipos móviles y voy a llegar hasta un senior de proceso de mantención y toda la línea hacia arriba y aquí no te dice si un mantenedor especialista puede ser mantenedor especialista mecánico mantenedor especialista eléctrico por ejemplo pero esto es lo que el viejito va a hacer en terreno y acá en taller porque hay algunos equipos que no los puedo no los puedo hacerle mantención al taller si imaginen llevar una pala mecánica al taller hacerle mantención no olvídese se hace en terreno aquí hay una cama baja por ejemplo un camión que lleva este equipo para traslado ¿por qué? porque se recuerdan que yo les dije en el área minera en el subsector minería del cobre había una actividad que era la actividad de transporte bueno hablamos de ese transporte de ese transporte transportar equipo de alta tonelaje creo que don Eduardo me consultó la vez pasada cómo los bajaban y cómo llegaba de un punto que está en el puerto y dejarlo ahí arriba en Andina ahí vimos esa fotito de cómo es todo ese proceso y ahí también hay perfiles laborales que asocian ese trabajo obviamente hay la típica camionetita roja que se mueve en los diferentes áreas de trabajo muchachos para ir consolidando también esto porque este esta esta lo que llevamos lo que llevamos de de actividad académica de esta asignatura si se ha dado cuenta lo hemos enfocado bastante en el proceso minero y ahora yo no quiero ir dejando de lado lo que es la asignatura lo que es el nombre de esta asignatura que es mantenimiento de equipo minero entonces les quiero mostrar cómo se actúa en en una planta en una faena minera en caso de que un equipo le ocurra un daño y usted sea parte de este grupo de trabajo entonces usted va a estar trabajando en una oficina en un taller en una oficina en un taller ven no sé tres mil metros sobre el nivel del mar en alguna faena minera pudiendo ser rajo pudiendo ser subterránea pero ahí usted va a estar tranquilo va a estar feliz probablemente va a estar después de un almuerzo después de un cigarrito para alguno después quizás van a estar reparando haciendo el mantenimiento de algún equipo tratando de cerrar algunos backlogs que quedaron ahí con algún equipo que todavía no son totalmente críticos y por ende ah mira ahora no tenemos pega como no tenemos pega tráete el equipo el bulldozer que está ahí hay que cerrar estos backlogs sí o sí son como las actividades pendientes entonces van a haber equipos que van a estar en su lugar de trabajo un par de kilómetros alejados de su trachó de su taller y va a haber un incendio y obviamente no significa que se esté quemando el equipo sino que un incendio una falla una pala entonces como ocurre eso usted lo van a llamar probablemente el gerente de operaciones lo va a llamar va a decir oye este ocurrió una pana urgente necesitamos repararlo entonces cuando nos pasen el llamado a nosotros los mantenedores tienen que hacer esta primera labor la primera labor ¿en qué consiste? consiste en tratar de con la comunicación con la información que te puede entregar ese operador podemos sacar un poco de información para hacer un diagnóstico previo y quizás hasta podamos apuntarle al problema si le apuntamos al problema cada vez se va a destacar más porque ya con ese trabajo que hace de diagnosticar sin estar allá muchachos piensen que no estamos allá el equipo está a 8 kilómetros del puesto del tracho ahí tiene que manejar 8 kilómetros entonces nosotros vamos a hacer este llamado vamos a hablar con el operador del equipo y vamos a solicitar alguna información por ejemplo el nombre del cliente el tipo y número del equipo porque usted no tiene un camión usted no tiene un multorce sino que tiene varios tipos y que te oriente más o menos donde quedó detenido el equipo obviamente que hay gps y mediante radio operación minera te va a guiar a donde quedó pero igual es bueno que te dé esa primera pista porque así ya sé donde quedó nuevamente votado en la subida a la rambla o otra vez quedó votado ahí a la llegada de la rambla déme dos segundos que se pasará un punto pero está acá entonces vamos a hacer estas consultas si se dio cuenta ninguna de estas consultas está asociada a las fallas propiamente tal pero si me van a ayudar porque me puede ayudar por ejemplo preguntando quién le está manejando el equipo ya me van a entregar la información y nosotros ya llevamos cinco años en la planta en la faena en este equipo sabemos que el Pedro Muñoz Tapia pero especialista en reventar cilindro hidráulico porque lo sobrecarga entonces tú ah ya te dejó el kit para reparación hidráulica porque sabemos que va por ahí siempre hay hay operadores que ustedes van a decir ya este viejo es el clásico luego hacemos consultas sobre las condiciones del equipo después de la falla es importante saber oye el equipo se puede mover o no se puede mover y el el operador te dice sabe que con la falla que está imposible entonces uno ya prepara otra intervención porque probablemente lo vamos a tener que ir a buscar para traerlo al y ahí tuviste esa ese video ya donde José mostraba un camión acarreando a otro y vamos a tener que hacer eso con todos los riesgos como patinaba ese camión etcétera entonces ahí ya sabemos que esa esa pana mínimo va a estar unos tres cuatro días y son tres cuatro días de no operación de un equipo entonces hay que hay que consolidar esos tiempos algo que nos va a acompañar mucho la disponibilidad un valorcito con un porcentaje que que también tenemos esta labor de que este semestre tenga clara esa información porque muchos de los expositorios nos van a hablar de esto nos van a hablar no la disponibilidad ha venido bajando o la confiabilidad es tanta y uno tener claro de lo que nos están hablando los expositores trabajo que realizaba el equipo antes de producirse la falla estaba haciendo un trabajo donde ya estaba cargando material en donde estaba cargando en donde estaba perforando que es lo que estaba haciendo en el momento que ocurrió la falla no iba vacío no estaba en la cola de de la de la pala esperando ser cargado y de repente se abagó el motor y no partió más preguntar si tiene alguna información sobre los historiales de falla de este equipo alguna experiencia durante la semana preguntarle ahí si si sintió algo antes de etcétera y obviamente muchas de estas preguntas también tienen que ser resueltas por nuestra gente porque ya tomamos a llamar a nuestra gente para que con la identificación del equipo van a decirle ya busquenme las actividades de mantenimiento y las intervenciones que le hemos hecho a este equipo estos últimos tiempos porque así vamos a ver qué pudo haber sido el evento aquí ese ese trabajo que nosotros vamos a hacer con nuestro equipo va a ser finalmente eh una búsqueda probable de falla ese es nuestro fin ¿Ah? la búsqueda ¿Ah? en el manual del equipo con las posibles causas ¿Ah? nuestro fabricante el fabricante del equipo ¿Ah? el el que nos vendió el equipo nos entregó un manual ¿Ah? que que no es lo mejor del mundo obviamente pero nos ayuda bastante ¿Ah? por lo mismo vamos a ver varios manuales en en su momento vamos a revisar un manual y normalmente al final te indica eh posible causa ¿Ah? dependiendo el síntoma si ocurre esta alza de presión revise esto si existe esta vibración en este sistema revise esto que es la posible causa origen de la falla pero no lo dice todo entonces nosotros igual vamos a haber hecho anteriormente que tal vez es la primera vez que falla el equipo o varios equipos han fallado entonces nosotros anteriormente como grupo de trabajo no solamente nos hemos enfocado en realizar en realizar la reparación si se recuerda don don José nos decía ¿No? si nosotros también tenemos que reunirnos para hacer un análisis del evento eh decir ¿Qué pasó? y obviamente nosotros como grupo de mantenedores ya sabemos que después de esa reparación tenemos que coordinar una reunión de análisis causa raíz para analizar lo que ocurrió y para tener una respuesta para una próxima falla en caso de que esta sea la primera vez que ocurre un evento de ese tipo ya lo vamos a tener clarito vamos a saber que hay que sacar un par de fotos hay que sacar un tipo de historial etc entonces vamos a tener conocimiento como probabilidad ¿Ya? eh de un 80% de que ya reconocimos la falla solamente con la información que nos dieron siempre va a quedar algo y siempre nos podemos encontrar con algún imprevisto pero el tiempo nos va a ir indicando de que este trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando cada vez va a ser más profesional y va a ser más específico hasta que la vez que nos llamen hacemos 5 preguntas indicando ciertos puntos ciertos parámetros ciertas variables del equipo y vamos a tener de inmediato la respuesta es más hoy en día tal como indicaba nuestro expositor que ya ve los equipos cada vez vienen más tecnológicos y nos están diciendo desde ya el código no nos dicen el código tanto sabemos qué tipo de falla es pero siempre están eso imprevisto y con lo mismo por más que le pongan mucha inteligencia al equipo siempre va a haber un delta ahí que vamos a ver en terreno y vamos a tener que actuar en terreno entonces con eso nosotros vamos a poder empezar a preparar la intervención vamos a solicitar la herramienta repuesto según manual o alguna orden de trabajo vamos a decir mira esta es una herramienta que tenemos que hacer nos van a dar la orden de trabajo o usted va a dar la orden de trabajo que va a ser un 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 escrito una hoja con los procedimientos que hay que hacer y qué herramienta hay que tener por ende usted va a ir al pañuel a pedir herramienta porque a lo mejor esa falla puede ser reparada en terreno espero que sea reparada en terreno porque así no tengo que ir a buscarlo y el tiempo lo voy a acotar de tres días de detención a tres horas vamos a coordinar con el equipo de trabajo la reparación la va a desarrollar hoy en día es muy diverso el núcleo de trabajo entonces cada uno de ellos y de ellas va a tener una actividad previa a subirnos a la camioneta porque aquí vamos a subirnos a una camioneta y vamos a partir a ver qué pasó alguien va a buscar la hoja de ASCT otro va a pedir las autorizaciones correspondientes otro va a llamar al superintendente o al jefe al camarada al supervisor para que se pidan las autorizaciones otro va a ir a buscar la herramienta otro va a estar ahí todavía con el teléfono tomando el análisis y decir no mira yo creo que a ver hagámosle más preguntas este viejo ya la falla debe venir por acá y vamos a solicitar las pautas de seguridad de mantenimiento como les estaba comentando estamos claros que no vamos a ir en un autito así en una faena minera pero indica que vamos al lugar de trabajo vamos a llegar a nuestro lugar de trabajo donde está el terreno donde está nuestro equipo y vamos a tener la oportunidad ahora de hacerle preguntas más personales asociadas al evento a nuestro operador por más que ya lo entrevistaron probablemente usted ya se perdió porque mientras que seguían hablando con él usted ya iba en el auto entonces usted llega y preguntar cuál fue el comportamiento del equipo si sintió alguna vibración algún olor alguna temperatura normal preguntarle qué creer sobre la falla la falla se produjo de manera súbita o algún aviso previo y si se realizaron algunas reparaciones antes de que ocurra la falla porque aquí tú vayas a estar en el tú a tú con el operador y tú lo conoces ya lo han almorzado juntos se ven en el día a día entonces a lo mejor ahí va a haber un poco más de confianza y y ahí hasta algo más coloquial ya si tú sabías aquí qué hiciste dímelo para salir luego de esta pana y te va a ayudar a ti me va a ayudar a mí ya bueno miren lo que hice yo lo sobrecargué ese fue el condor que va a decir ah entonces sabemos dónde ir a buscar obviamente falló algún cilindro o algún amortiguador etc pero eso se ve muchas veces en terreno más que por teléfono no te van a decir toda la información igual el ser humano se protege pero cuando ya estás ahí va a tener otra actitud entonces eso uno tiene que llegar allá en búsqueda de eso de hacerlo entender de que si te da toda la información él va a tener el equipo antes lo antes posible porque él también quiere tener ese bono de producción que al tener el equipo detenido obviamente se le está jugando y ahí podemos ir a la otra etapa que es ver las condiciones del equipo primero conocer la condición la condición del equipo por ejemplo lo voy a encender voy a ver si se puede mover si podemos levantar la tolva si puede abrir el balde dependiendo del equipo que estemos analizando si al echarlo a andar sale algún humo extraño si hay un ruido extraño si hay un exceso de temperatura en algunos lados si hay alguna fuga ahí vamos a determinar si podemos desarrollar acciones correctivas en terreno entonces ahí vamos a determinar si existe la falla y vamos a evaluar si tenemos la posibilidad de generar esa reparación en terreno por consiguiente vamos a saber dónde está la falla vamos a bloquear el equipo obviamente con todas las condiciones de seguridad ya que llevamos todos los procedimientos de seguridad y tenemos que también tal como lo hacemos en el taller lo tenemos que hacer en terreno si usted dice no súbete rapidito nomás y no los tres puntos de apoyo porque imagínate que ya con un equipo detenido y usted más encima ese accidente por no mantener lo mínimo que le exige tanto la minera como la empresa ahí va a mantener un grave problema y usted va a estar dentro también de un grave problema repare los problemas sencillos que se puedan reparar quizás vamos a reparar algunos vamos a hacer algún trabajo como para que el equipo pueda moverse de el terreno al trashop y en el trashop hacemos bien la mantención pero por mientras vamos a hacer una mantención como lo justo y necesario para que el equipo llegue y ahí analice la posibilidad de reparar el equipo en taller o terreno y tenemos dos posibilidades trasladarlo a taller o repararlo en terreno y tenemos que realizar las reparaciones según las pautas de mantenimiento ¿ya? profesor esta es la primera vez que ocurre esta falla no la teníamos no teníamos un plan asociado a esa actividad no estaba esa actividad de mantenimiento correctiva bueno vamos a tener que usar toda nuestra experiencia pero lo bueno es que esa información nosotros va a ser un know-how para nosotros cómo resolvimos esa pana y lo vamos a desarrollar después una reunión de trabajo en donde vamos a hacer un análisis causa raíz y vamos a decir oye la necesidad de levantar esta actividad de mantenimiento que no estaba ojo que el ACR no es una metodología para generar plan de mantenimiento el ACR sí lo que me va a decir que hay que hacer una nueva actividad de mantenimiento o hay que hacer una mejora de la actividad de mantenimiento o hay que generar un plan de mantenimiento este equipo que no estaba pero no me va a decir cómo hacerlo me va a decir hágalo porque es necesario pero también me va a decir otras cosas el ACR me va a decir mira los viejitos tienen que hacer un proceso de capacitación porque hay un problema con la operación también el ACR me va a decir ojo que estos problemas se están dando por un diseño del equipo o sea hay que hacer acciones de cambiar el diseño analizarlo etc no puede dar muchas opciones no puede decir oye hay un problema con los repuestos que están comprando que son tan obsoletos y esa empresa no es de muy buena calidad por otro lado que aquí también nos vamos a centrar en su momento apoyándonos de un software de mantenimiento que yo le he comentado que se llama Fractal porque quiero que algunas actividades las levantemos ahí para que ustedes ya manejen un software de mantenimiento no es un SAP como les comenté como el que trabajaba José pero es un buen software asociado a tener conocimiento de de lo que es un un ERP de mantenimiento ¿ya? entonces yo generé esta esta especie de de flujo grama asociado a la cadena del valor del mantenimiento y y y reconociendo esto partimos reconociendo los modos de fallo ¿ya? los modos de fallo muchachos cuando ustedes tengan la asignatura de gestión de activos ¿ya? que probablemente yo voy a ser su profesor ya se lo lo pedí al 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 jefe carrera entonces aquí vamos a trabajar en una metodología que se llama RCM que es así es una metodología para hacer planes de mantenimiento ¿ya? para generar todo lo que es un plan de mantenimiento ¿ya? y el RCM después de un trabajo previo llega a la búsqueda de esto de los modos de fallo y el modo de fallo es la causa o el evento que ocasiona una falla funcional entonces una vez que ya conocemos esto y todos los equipos tienen muchos modos de fallo y por lo mismo cuando desarrollamos un plan centrado en la confiabilidad o RCM partimos no con todo el equipo sino que con los componentes más críticos del equipo haciendo el RCM pero ya consolidando eso ya consolidando eso obteniendo nuestro modo de fallo conocido nosotros vamos a levantar ahí una identificación de la tarea de mantenimiento que va a estar que la vamos a desarrollar con el fin de que ese modo de fallo nunca se active ese modo de fallo lo vamos a llamar también una falla potencial que en algún momento se podría dar se lo llamamos modo de falla potencial pero más conocido como modo de fallo identificando esa tarea nosotros vamos a decir ojo que esta tarea la tenemos que ir a realizar cada 200 horas de uso del equipo hay que hacer esta actividad de mantenimiento cual ahí la vamos a detallar en algún momento independiente de lo que sea va a estar planificada y va a estar planificada en este ERP que les comentaba la planificación el qué hacer cómo lo voy hacer con qué lo voy a hacer aquí van los repuestos los insumos pero aquí también me va el procedimiento primero bloquee el equipo segundo saque la tapa despresurice luego apriete los pernos con tal torque paso a paso y también viene de la mano con la programación que era como les dije que esta actividad que estaba asumiendo yo como ejemplo era cada 200 horas cada 200 horas se generaba esa actividad pero otro tema importante cada 200 horas se desarrolla esta actividad pero la planificación también me va a decir mira esta actividad se requieren 4 H personas horas personas de trabajo o H H que era conocido antes ahora horas personas entonces voy a llevar a dos personas para desarrollar esta actividad por ende si llevo dos personas esa actividad que yo propuse debería demorarme dos horas dos horas para la actividad que tengo que hacer en este equipo cada 200 horas profesor porque mejor para hacer la más corta lleva cuatro horas lleva cuatro personas así usted lo termina en una hora no porque como hay que hay que evaluar bien los procedimientos si llevamos cuatro personas muchas veces entre las personas se empiezan a molestar y esta tarea no da para cuatro personas por el confinamiento que hay en ese espacio donde hay que trabajar cuatro personas estarían de más o sea dos estarían mirando solamente pero finalmente vayan a llevar cuatro personas y te vas a demorar exactamente dos horas entonces ¿es válido llevar cuatro personas? no profesor para nada para esta actividad sí o sí deben que llevar dos horas entonces usted va a desarrollar ese análisis y eso es lo que nosotros queremos ver también en un trabajo de título que usted pudiese estar pensando en el mantenimiento de un equipo X usted tiene que decir por eso esta actividad que dura son la necesidad de cuatro HP se termina en dos horas por ende mi equipo va a estar detenido dos horas cada doscientas horas para actividades de mantenimiento preventivo entonces eso va a ser todo el desarrollo de nuestro plan de mantenimiento y ahí en un software le vamos a llamar que vamos a abrir una OT una orden de trabajo el software va a decir ya busque la orden de trabajo que quieras uno la va a levantar y este le va a llegar esta orden de trabajo le va a llegar a tus trabajadores valga la redundancia y tus trabajadores van a aplicar esa actividad van a hacer un cambio de algún repuesto el llenado de algún líquido de algún fluido etcétera profesor una consulta ¿cómo se llama el software? el software se llama el que vamos a usar nosotros se llama fractal ah ya sí me acuerdo que lo había dicho profesor ya fractal de nada entonces esta parte nosotros va a ser difícil verla y llevarla a un trabajo de título porque es la parte donde se va a aplicar tu 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 OT por lo mismo yo estoy invitando a alumnos a ex alumnos específicamente a estos relatores para que nos comenten esta parte que es cuando ellos reciben una orden de trabajo ¿qué es lo que hacen? yo no estoy trayendo muchos de estos estoy pidiendo que vengan estos que nos digan ¿qué se hace? ¿qué se hace? en el día a día entonces aquí viene la ejecución el uso de los recursos ese videíto cortito que les mostré del 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 libio indicando mira ahí están los mecánicos reparando o manteniendo o limpiando ese motor que es el que va a mover todo el el arnero y en la ejecución de las tareas es donde nosotros hacemos uso de los recursos que habíamos indicado ahí arriba los recursos asociados al repuesto a la herramienta pero también al personal a los trabajadores y trabajadoras y una vez que el grupo de trabajo haya dicho terminamos la tarea reparamos la tarea la falla pusimos hicimos una marcha en blanco para una puesta en marcha para que el equipo lo entreguemos indicando indicando todo el check list de entrega porque además que muchachos cuando ustedes hacen una tarea de ejecución de tareas ustedes tienen que entregárselo al operador a la planta a la faena y va a llegar un supervisor de operaciones y te va a decir ya ¿dónde está el check list de entrega? acá y te va a decir ya hace funcionar tal sistema ya sí funcionó hace girar el motor sí giró hace el volteo está el volteo hace funcionar las correas aumentan la velocidad cámbiale con el frecuencia listo eso va dentro de un check list que nosotros también lo tenemos que desarrollar es un check list ya y vamos a dar el ok a nuestra actividad y con eso nosotros podemos recién cuando tenemos la autorización de ese supervisor o ese gerente de planta etcétera tenemos para la parada de planta necesitamos la aprobación del superintendente va dependiendo va a ir dependiendo cada envergadura de trabajo ¿no? y al que nos cuando nos den el ok vamos a cerrar la tarea vamos a hacer un análisis de lo que hicimos que podemos mejorar y un reporte ese reporte también se va a entregar mediante el software que se va a indicar la actividad duró tanto está viendo había dos horas que se duraba la actividad y lo hicimos en una hora con 48 minutos en otro momento puede ser dos horas con 08 minutos pero está dentro de los parámetros esa es un aproximado obviamente tratamos de que queden esas horas pero siempre hay algunos factores que van a terminar cambiando lo que teníamos previsto y con eso nosotros podemos ver que gastamos económicamente cuánto nos salió finalmente esta actividad porque habíamos pensado que nos costó 100 dólares y finalmente nos costó 140 dólares porque necesitamos el apoyo de una empresa externa y eso nos va a ser nuestro desarrollo de la OT y finalmente la propia el propio cierre de la orden de trabajo que dentro del fractal nos va a decir esta esta está en proceso esta está en revisión y esta se finalizó porque cuando usted esté desarrollando esto está conectado directamente con la gerencia de mantenimiento que hay una unidad que va a estar a cargo de este SAP o este fractal y cómo va y se va a ir analizando el paso a paso de lo que están haciendo la gente en terreno o en talleres después ellos tienen que entregar obviamente esta información y siempre para todo esto hay un proceso de mejora continua en este reporte yo puedo generar mejoras y que van a generar entonces en nuevas estrategias de mantenimiento o acciones de mejora que yo voy a hacer un cambio porque usé nueva estrategia de mantenimiento pero pueden ser mejoras de todo tipo mejoras de que aquí alguien pone sabía que aquí necesitamos el apoyo de de una empresa externa de alza hombre porque estamos haciendo una pega que todo eso va a ir en ese reporte que va a ser el análisis que van a hacer como equipo don Mario don Mario resulta que esta parte de general también va de la mano con el procedimiento de trabajo seguro exactamente aquí junto con hacer el proceso 3 hacia la evaluación del trabajo y todo los implementos de seguridad necesarios y ahí parece cuando se vienen los dos ya listos los documentos se solicitaba la firma de supervisor y se agregitaba que el trabajo estaba listo para esto siempre más de la mano con el tema de la seguridad y de calidad estos documentos que nosotros tenemos que son documentos que propician la mejora continua propician que el trabajo está hecho con calidad y con seguridad porque la empresa probablemente donde trabaja trabajó don Mario debe estar certificada en alguna ISO que hoy en día casi todas las plantas tienen que estar certificadas en ISO de seguridad hay hay una ISO que no es una ISO se llama la ochas la dieciocho mil uno que es de seguridad que ojo se está cambiando estas la están cambiando para que sea una ISO creo que ya están casi listas la ISO 45001 pero también ellos trabajan con la ISO con la ISO 9001 que te exigen estos documentos de calidad que se indique que esté la firma de todos los viejitos que cuando vamos con el jefe de operaciones él nos dé el ok mediante una firma en el documento y con eso yo digo ya cumplí mi tarea está listo también voy a tener que entregar la AST con la firma de todos mis trabajadores yo como responsable tengo que entregar ese documento firmado por mis trabajadores que antes de la intervención hicimos un análisis previo verificando si había algún riesgo también vamos a indicar lo que se hizo también se va a indicar en otro documento que cuando se entregó al operador o cuando se entregó a la gerencia de operaciones nos dieron el ok porque se hizo una pequeña puesta en marcha para ver que el equipo quedó bien porque ustedes también pueden ser una empresa subcontratada que ustedes van a hacer una pega y ustedes le van a entregar esa información a una empresa subcontratista y esa empresa subcontratista va a tomar ese documento y se lo va a entregar a la empresa mandante por ejemplo aquí está la mandante aquí está el contratista y aquí puede estar usted en una empresa más pequeña que presta servicio específico a esta empresa de mantenimiento que hace su empresa subcontratista opera al sombre y obviamente se entrega ese documento de que se usó para que después se entregue el documento final pero tal como indicada Mario toda esa información detallada porque va a ficha donde se guarda se guarda toda esta información frente a algún accidente frente a algún proceso de auditoría interna o externa frente a algún accidente también se presenta eso terminamos con antes de dar un pequeño play vamos a reanudar la grabación voy a dejar el formato de presentación si tienen alguna duda me la hacen saber no hay problemas hay que estar atento que probablemente alguno de ustedes o al profesor la señal se ponga más lenta porque la lluvia igual generan esto generan que las conexiones se se rantice alguien quede sin energía eléctrica etcétera porque por lo menos acá en Concon está lloviendo don Mario profesor consulta respecto al trabajo que nos informó Braula cuál es una base en qué consiste porque la información es solamente una fecha y que hay que hacer un PPT pero no sale ninguna información adicional si como que no sale información adicional yo creo que no la pueden encontrar yo creo que no la están buscando bien pero igual tampoco la encontré a ver vemos yo tampoco profe entonces a lo mejor yo me confundí juré haberlo subido pero tenía listo a ver déjenme dos segundos a ver aula si todos saben su su correo o sea su grupo sí profe eso sí eso sí yo estoy con madriaga no igual mantenimiento equipo minero me voy a la parte práctica dice primera tarea ya ya fui yo el culpable muchacho de la suba el tiro tenía lo tengo acá sí me creo que me trajo el ya vamos a activar acá la edición le voy a dejar esta tarea no esta tarea voy a cerrar aquí me están llenando de mensaje me voy acá me voy a redactar esto y aquí y aquí donde dice archivos adicionales tenía listo eso además lo tenía con lo que le voy a pedir acá grupo cómo va a ser la evaluación son cosas lo bueno que la información la tengo fue un un traspié de de no apretar el botón para grabar probablemente primera tarea primer semestre 2021 ahora sí voy a guardar probablemente no la guardé y por eso está el error entonces ahora si van acá a la primera tarea aparte de la información que les pedí aquí aparece este archivo PDF entonces si lo abren va a decir lo siguiente ahí sí le dice primera tarea primera presentación mantenimiento de equipos mineros la fecha la temática el desarrollo con su grupo deberá regresar a una exposición de 15 minutos máximo apoyado en la BPT exponiendo los solicitados a cada grupo más abajo en el aula se encuentra el detalle de cada integrante por grupo eso ya lo tienen deberán exponer dos integrantes pero las preguntas se desarrollarán a cada integrante el día de la exposición a continuación se describe el tema abordar por cada grupo el grupo A proceso de disminución y molienda el grupo B proceso de hidrometalúrgica el grupo C proceso de hidrometalúrgica más de lo que hicimos es rellenar más de lo que hicimos y completar varias de las cositas que ustedes como grupo van a poder ir descubriendo debe desarrollar una presentación que contenga los siguientes puntos función y funcionamiento del proceso no especificar los detalles de los equipos pueden hablar de los equipos que están presentes pero no se enfoquen en los equipos enfóquense en el proceso propiamente tal la explicación y la identificación del proceso químico físico metalúrgico minero mecánico ok porque a partir del día de hoy vamos a ver los equipos entonces aquí yo no les pido todavía el análisis de los equipos que pertenecen al proceso ahora si lo quieren poner obviamente no hay problema y como tercer punto identificación de las plantas en Chile asociado a lo que le tocó a usted por ejemplo en los hidrometalurgias indicarme ahí cuáles plantas existen en Chile alguna ubicación de qué empresa pertenece y también los de pirometalurgia sobre todo las fundiciones aquí obviamente estos los que se hagan cargo de la combinación y molienda van a tener más porque es más el proceso de combinación en notas recuerde que se evaluará la capacidad de análisis e investigativa cualquier tema extra que desee exponer sobre la temática está autorizada a lo mejor a mí se me fue de pedir algo acá y usted lo quiere incorporar incorporar sin ningún problema y ahí están los puntos por cada ítem presentación de la diapositiva encadenamiento de ideas objetivo a tratar explicación de los procesos identificación de las plantas aporte de la investigación respuesta consulta y observación y conclusión eso era la la tenía no la había subido no había puesto guardar ese día entonces ahora vamos a dar inicio a la a la parte de los equipos de los equipos introducción a los equipos mineros esta 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 diapositiva esta serie de diapositivas que vamos a ver la ido desarrollando con información tanto disponible en las diferentes plataformas de los mismos faenas mineras y y y empresas fabricantes de los equipos como también alguna información que son propias de 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 la del contacto que tengo con algunos viejitos en la minería y también con algunas fotografías que yo he ido sacando en 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 estos años que que me ha tocado trabajar en en estas plantas en estos procesos entonces quiero quiero que sea una presentación bastante lúdica bastante fácil de entender obviamente siempre partimos con la cada diapositiva o cada tema las condiciones generales del zoom y que pretendemos ver el día de hoy o hoy y la próxima semana equipos de perforación equipos de carguillo los equipos de apoyo que les he comentado en más de alguna oportunidad equipos de transporte no mejor equipo de chancado equipo de molienda entonces acá tenemos la las perforadoras que que en este primer caso son perforadoras perforadoras de de minas subterráneas más conocidas como yumbo son una serie de de barras que en la punta tienen un trícono que ese trícono está acá que va a ser el que va a dar el contacto con con el cerro con con este material que muchas veces es bastante duro y complejo hay diferentes metodologías que se hacen algunos ensayos para ver si estos túneles requieren reforzamiento requieren mallas o así como los dejan resisten se hacen estudios hay una serie de 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 información de eso para ver esa esa capacidad de resistencia que tiene el el cerro internamente acá esta foto que se ve allá abajo a la izquierda es un un yumbo que se utilizó para ir haciendo los los túneles en en Alto Maipo por ejemplo obviamente eso lo traen de otra planta pero este se utilizó ahí acá pueden revisar todas las partes de del equipo recuerde que muchos de estos equipos son equipos eléctricos pero también tenemos equipos diésel si un equipo eléctrico siempre va a ver usted alguna toma asociada al al carrete normalmente son o con los que quedan la mayoría ya son dicen por la autonomía que les da quema neumático la articulación central que aquí se mueve de forma muy como que fuesen dos elementos diferentes tiene que estar siempre con un mantenimiento con horas de uso se le engrasa el operador muchas veces al subirse el equipo tiene una calcomanía que le indica los puntos de engrase que corresponden a él y cada cuantas horas tiene que desarrollar esa actividad de engrase recuerde que está trabajando en una mina que la cantidad de polvo interior es muy alto acá tiene todo el sistema donde se empiezan a conectar estas barras y hacen el giro acá tienen la unidad de giro que hacen que esta especie de broca pueda hacer el trabajo ahí está la viga la iluminación porque obviamente necesitamos mucha iluminación ahí usted ve ese video que vamos a ver a continuación vamos a compartir el sonido que es un equipo con mucha toco porque tiene que ser un trabajo muchas veces en una zona de muy oscura entonces este video del toro es de un equipo de soundy en este video voy a explicar un poco el proceso de lo que es la perforación de rocas en miniría subterránea en este caso mecanizada con el cual se realiza con un jumbo este jumbo va a ingresar y va a ser conectado mediante un cable para lo que es energía eléctrica en los brazos en este video voy a explicar un poco el proceso de lo que es la perforación de rocas en miniría subterránea todo todo esto esta manguera necesitamos mucho sistema neumático y también hidráulico pero el neumático es para ir limpiando la zona de perforación para ir también introduciendo líquidos muchas veces algunos trabajan inyectando líquidos y también se utiliza mucho el aire para ir enfriando estos estos trícolos no sé si no en este caso mecanizado el cual se realiza con un jumbo acá me pasé aquí en esta zona es la articulación central es lo que les digo yo que se mueve como de forma con mucho con un ángulo bastante alto de giro que le permite movimientos muy muy bueno dentro de estos espacios confinados de dar posibilidad de movimientos con un jumbo este jumbo va a ingresar y va a ser conectado mediante un cable para lo que es energía eléctrica en los brazos este jumbo tiene una alta performance en lo que se refiere a lo que es frente de trabajo en minería subterránea o también lo que puede ser tunelería igualmente este jumbo tiene un ángulo de trabajo en lo cual puede ser perforación verticales para lo que son sostenimientos en este caso pernos de roca o diferentes tipos de sostenimientos que requieran labor para podernos trabajar como dice el este jumbo le permite también hacer perforaciones hacia arriba porque muchas faenas van trabajando con los procesos de hundimiento entonces dejan lo explosivo porque estas perforaciones que se están haciendo muchos muchos son para poner el explosivo y otros es para poner un perno que va a dar la sustentación a todo el túnel como para que sea un pasillo libre tránsito este performance que tiene le permite trabajar con cualquier diámetro de perforación bueno y también en cualquier tipo de sección para el ritmo que tiene es seccional para poder realizar la malla de acuerdo planificado a lo que nos ha dado el diseño el área de ingeniería cuando digo tiene una alta performance y también puede perforar casi en cualquier sección que tenga la labor igualmente tiene un rápido traslado para poder nosotros cumplir cuando escuchen la labor el término que usan los mineros en la zona de trabajo donde están avanzando con el túnel o donde están sacando el material cuando escuchen esa palabra la producción de un frente a otro frente de trabajo se puede hacer en varios lugares y bueno tiene una amplia estabilidad y una buena performance el paralelismo es excepcional el cual permite poder tener una buena performance igualmente es ergonómico para poder trabajar varias horas realizando la perforación de rocas y bueno como ves se puede usar en amplias secciones de lo que es tunelería en este caso es óptimo para cubrir amplias áreas de 6.4 por 10 metros a 60 metros cuadrados de sección igualmente 6.8 8.8 49 metros cuadrados de sección un amplia un amplio giro potentes martillos así como podemos ingresar nuestra malla de perforación y unos controles totalmente fáciles de dominar una vez que ya hemos concluido lo que es la perforación como carga columna lo que es el anfo como iniciadores podemos utilizar dos tipos lo que es la emulsión y cartuchadas o también lo que son los boosters podemos esos dos utilizar para poder iniciar la carga columna una vez iniciar la carga columna se va a producir una reacción con gases a alta temperatura el cual va a producir lo que es fracturamientos dentro del taladro después ondas hacia alrededor de las paredes del taladro y por lo tanto lo que es la fragmentación y posteriormente la voladura un video bastante completo y que no solamente se enfoca en el equipo probablemente tal sino en todo ese proceso de explosión que es lo que finalmente va a venir después a un LHD que va a ir sacando ese mineral y lo va a ir cargando a un damper o muchas veces los tiran a un pozo y ese pozo mediante algunos chutes de descarga llegan a una sienta transportadora que van van transportando este material a algún tren o hacia afuera a la planta entonces y ahí ustedes pueden ver la tecnología de estos de estos equipos son cada vez más potentes y en China cada vez va a ser más requerido como les comenté en su momento Felipe Becerra su labor es ser ingeniero en mantenimiento de equipos subterráneos y ahí nos va a indicar todas las pegas que se hacen llamas de reparación de de estos equipos cuando estemos también nosotros viendo esto les voy a mostrar algunas de las fallas y toda la información que me mandan sobre las fallas más comunes de las paredes del taladro y por lo tanto también tenemos estas perforadoras que son llamas perforadoras de desrajo esta es una perforadora más vertical que también se van incorporando estas diferentes barras va a ir dependiendo cuánto queremos de profundidad para poner el cartucho de explosivo ese cartucho explosivo que si se dio cuenta el operador viene con un mallado ya preestablecido por parte de ingeniería de mina que le dice mira este el mallado entonces la máquina prácticamente se mueve solita a los puntos donde tiene que hacer las perforaciones porque eso ya se calculó y una vez que saca las explosiones se ve lo que yo quiero romper porque no rompería mucho más entonces esto ya viene al igual que en una mina de rajo abierto por ejemplo voy a atacar esta zona esta labor como le dicen ellos y este va a ser mi rajo para acá entonces aquí lo mismo vamos a recibir información y nos van a decir bueno cada tantos metros está la perforación y esta maquinita esta perforadora va a ir desarrollando ese trabajo punto a punto y acá que tenemos nuevamente tenemos un sistema neumático bastante potente para el enfriamiento y para ir sacando material también tenemos bombas de agua porque para ir sacando este material piénselo como una broca que usted esté sacando esté trabajando con una broca si yo no saco el material que he ido gastando con la broca me va a generar mayor temperatura entonces se le inyecta obviamente algún líquido en este caso agua obviamente para ir sacando este barro que tenemos acá tenemos el panel de control los brazos articulados la perforadora hidráulica aquí está el tambor de las diferentes cañerías y tuberías que vamos a ir agregando porque recuerde que hay tuberías flexibles porque tenemos que llegar abajo también con agua otro panel de control para este el sistema propiamente tal de la perforación porque este panel de mando muchas veces más del control de la oruga y del otro elemento aquí un gato hidráulico para darle estabilidad en el terreno tenemos el brazo giratorio el sistema de oruga el compresor así que y este va a ser uno de nuestros primeros equipos que vamos a analizar después de que entendamos bien los conceptos de hidráulica y neumática que son acá hay un colector de polvo hidráulico y y en sí la la herramienta que necesitan estos equipos son son nuestras las perforadoras son nuestros barrenos son las brocas aquí por ejemplo usted ve un una perforadora manual que un viejito la va a sostener y él va a hacer este trabajo mucha minería artesanal y pequeña minería trabaja con esto no crea que esto está en retirada mucha minería artesanal y mínimo estos viejitos tienen una perforada martillo que que tiene algunos algunos trabajos que obviamente de mantenimiento mínima asociado que esta empresa no le dan el valor agregado a mantener este equipo en buenas condiciones pero igual se lo hago saber para que que tenga claro que en otras faenas subterráneas teniendo obviamente estos grandes jumbo igual tienen estas máquinas y estas máquinas obviamente las tienen ahí perfectas pero si usted va a una mina artesanal se va a encontrar con que estos equipos están ahí más o menos llegan a dar pena algunos también tiene la conexión que voy generándole ahí la broca ahí tenemos la broca de material bastante duro para poder ir generando estos procesos de de tronadura porque los que van a usar esto en la mina artesanal también pues se pone enfrente a una labor hacen más o menos el mallado por la experiencia que tienen ellos hacen las perforaciones y después ahí estos muchachos van dejando los los explosivos luego todo el tema eléctrico que obviamente no se usa esa mecha esa mecha que veíamos hasta en los monitos que se encendía la mecha y había que correr se llama un sistema eléctrico para ir dándole un orden a la explosión se dio cuenta en la última parte del video que vimos anteriormente la explosión fue inicialmente al interior y se fue expandiendo y no contrario todo eso tiene una lógica y un estudio mucho acople mucho trabajo de 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 un sistema hidráulico y también un sistema neumático aquí ya una vez que que desarrollamos esa perforación tal como lo lo vimos tal como lo vimos en en la introducción a los procesos mineros ya teniendo el el mineral ahí para el retiro más blando yo ya puedo entrar con las palas yo ya puedo entrar con los equipos de carril aquí por ejemplo tenemos dos palas hidráulicas ambas PC8000 obviamente aquí tenemos dos dos versiones o más que versiones la 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 configuración dos configuraciones tengo una PC8000 una PC8000 pero instalado el balde como una retroexcavadora se da cuenta él va a ir atacando el cerro él se sube sobre el cerro y va sacando el mineral del cerro de esta manera en cambio acá tengo la misma PC8000 obviamente con unos añitos de diferencia una está recién llegada y la otra está ahí ya con algunos años de uso pero otro en la forma y la disposición que tiene el balde aquí tiene un balde en formato de de cargador frontal esta es una pala frontal con una configuración de pala frontal y esta con una configuración de retro de retroexcavadora la misma pala solamente con configuraciones diferentes y obviamente el el balde también varía porque en una retro uno va a querer que el balde se abra va a ser un balde saliado totalmente en cambio acá si te das cuenta ahí hay una articulación deje volver a acá vamos a entrar con azul acá hay una articulación porque internamente hay un cilindro hidráulico que va a abrir ese balde porque va a venir la pala va a tomar el material va a levantar se va a posicionar sobre la tolva del camión y va a abrir y va a abrir el balde no va a mover el balde para descargar sino que va a abrir el balde en cambio acá no aquí es diferente la configuración el balde no se requiere que se abre unos detalles que puede ir analizando ahí otro tema de análisis es que los cilindros hidráulicos en una retroexcabada están todas al interior en cambio acá están los cilindros hidráulicos en la parte exterior de todo este brazo pero obviamente el ejemplo o el punto más importante de lo que les comenté está asociado con el diseño del balde este balde es totalmente diferente al de allá en su configuración siendo las dos PC 8000 teniendo la misma cantidad de manguera hidráulica la misma cantidad de manguera hidráulica pero las configuraciones son diferentes obviamente esta PC de forma retroexcavadora va a tener unos cilindros hidráulicos más debido que va a haber alimentación hidráulica al cilindro hidráulico que está en el balde y se requiere obviamente porque se abre hidráulicamente ese balde y también asociado que usted va a tener equipos que van a estar con una alimentación diésel como esta de acá y ahí lo puede observar porque no hay ningún carrete no hay ningún carrete eléctrico a comparación con el que está a la derecha el que está a la derecha tiene ahí su carrete que lo vimos en la clase de seguridad ¿se acuerdan? había que mantener una cierta distancia por la cantidad de voltaje que se manejan acá y el cambio está aquí en la sala de máquina nomás el cambio está en la sala de máquina que aquí tengo motor eléctrico y aquí tengo motores de combustión ahora uno podría decir y todo lo otro es igual sí casi todo lo otro es igual pero son tienen diferente performance la las palas hidráulicas o sea disculpen las palas diésel son más rápidas en su movimiento de traslado que para este trabajo es súper vital pero son más paneras tienen más más panas que una eléctrica y ahí hay obviamente el el fabricante el proveedor de estos equipos le ofrece ambos ambas 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 opciones ya desde la desde este una PC 5500 y este una 8000 ya en el tamaño ya son diferentes pero también le van a dar la opción de diésel eléctrico con todos los pros y los contras entonces qué quiere qué quiere el 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 usuario el dueño bueno yo quiero que sea rápida para que se esté moviendo de forma rápida en mi cerro etcétera o una con menos falla pero con mayor carga y eso se hace mediante el análisis de lo que se hizo en todos esos cinco años que demoró ya la el diseño de la planta el diseño de la planta aquí tenemos esta PIH y tenemos también una una caterpillar ambas ambas estas son más gigantes que la que hemos visto recientemente ya estas palas son de cable son son más lentas pero su carga es dos tres veces más que que la que vimos anteriormente son unos baldes gigantes aquí muchachos yo también tengo un par de manuales de este equipo y que en su momento cuando desarrollemos el análisis causa raíz vamos a trabajar con una de estas creo que tengo la de la PIH no tengo la de la de este en su tiempo era una una competencia de 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 Comaxu pero ahora Comaxu compró IH también hoy en día es poca la competencia son tres grandes o ya cuatro grandes empresas que están llevando en el tema de del carguío esto es para un un trabajo ahí que que lo vamos a desarrollar cuando estemos viendo sobre todo la parte de neumática hidráulica esta fotografía esta fotografía es de una PC 8000 ahí estoy yo tuve la oportunidad de 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 que me los viejitos me me llevaron allá a a sacarme una fotografía al lado del equipo es un equipo gigante ahí se puede ver un un viejito que era más alto que yo está metido dentro de del balde este balde como tiene una configuración como tiene una configuración de eh cargador frontal eh la pala frontal eh aquí se ve estas articulaciones que le comentaba anteriormente y aquí hay un cilindro hidráulico interno que constantemente también hay que hacerle mantención hay que revisarlo pero en esta oportunidad este viejito lo que está haciendo está revisando unos testigos que tiene la pala que que tiene el balde específicamente no la pala el balde tiene unos testigos que aparecen unos puntitos rojos y eso señal de que el material ya que se usa de recubrimiento porque cuando estas empresas venden una pala mecánica o un balde precisamente se preguntan qué tan agresivo y tan abrasivo es tu ser el material del ser si el material que se está trabajando no es tan abrasivo eh no se requiere muchas plantas eh mucho eh son unas placas de desgaste estas que son esas barritas que están acá esas platinas especie de platina que esas las puede ver usted a lo largo son platinas que se van soldando pero lo bueno de eso es que te refuerza la pala y te eh y te imposibilita el desgaste prematuro ya del metal base porque imagínate que si no tuvieses esas esas barras de o ese material de de desgaste eh la pala te duraría o el balde específicamente te duraría un un unas unas mil no sé unas 20 mil horas ¿no? porque el cerro se lo comería ese trabajo constante de estar sacando eh mineral va haciendo un desgaste eh abrasivo constante entonces ¿qué se hace? se cambian solamente estas se vuelve a poner otra barrita se vuelve a soldar ¿no? se vuelven a soldar estas barras este material de desgaste que ojo se pone al interior del balde se pone por estas partes también se pone por los costados por los costados del balde también tiene estas barras de desgaste y y el otro el otro tema que se cambia constantemente son estas puntas ¿no? estas puntas son pero si usted va a una faena minera se va a dar cuenta que donde ande están botadas estas ¿no? hay como cementerios de estas puntas ¿no? pero obviamente las va a encontrar ahí bastante deterioradas esto es el contrapeso de la pala estuvieron ahí estática entonces voy a hacer el cálculo asociado de cuánto voy a levantar acá tengo que poner un contrapeso en el otro lado tal como tenemos cargadores ¿no? tal como tenemos cargadores para una mina a rajo abierto tenemos estos cargadores o conocidos como LHD cargador bajo perfil del área subterránea ahí también estoy en una faena subterránea en este no es el teniente pero sí quedaba en la sexta región esta faena minera ¿no? era una mina yo creo que era una pequeña minería ¿no? era una pequeña minera no era artesanal pero era una pequeña minera ¿no? y tenían ahí estos equipos LHD el lugar obviamente bastante oscuro si no fueran por los focos de los equipos y algunos generadores internos que vienen para las luces ¿no? bastante oscuro y por lo mismo harto riesgo de accidente el piso normalmente está con agua ¿no? es de cuidado obviamente el trabajo entonces estos estos cargadores de bajo perfil tienen esta articulación central igual que el jumbo ¿no? el jumbo tenía una articulación central que le permitía un un mejor radio de giro ¿no? le permite poder girar de mejor manera ¿no? ¿qué más tenemos acá? el balde también también un balde que puede tener se le puede agregar refuerzo material o placa de desgaste para que esa placa de desgaste sea la que se va a desgastar y no el material base como lo que pasaba acá pero esa esta empresa o esta faena minera obviamente teniendo menos recursos no hace el cálculo correcto de comprar algo un poco más caro pero le va a durar más aquí el cerro ya se está comiendo el balde ¿no? y por ende una vida útil menor por no instalar estas placas de desgaste que interiormente van con una especie de tiza cada vez que se van desgastando y cuando llegan a ciertos milímetros se empieza a ver la tiza no hay una tiza obviamente pero se ve un puntito rojo que ya es señal de cambio como para el ejemplo que yo les daba anteriormente aquí yo aquí no lo vi nunca ese puntito rojo no tuve la suerte de verlo pero si me comentaban que se veía este ojo que aquí están haciendo un mantenimiento y aquí ya se ve como más gente en la cabina este equipo estaba detenido al final no estaba con falla pero estaba detenido ¿qué podemos ver acá? esta es la barra Z esta parte la barra Z muy usado para hacerle mantenimiento e inyectarle la lubricación correspondiente aquí muchachos es el taller de mantenimiento de este equipo en 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 el teniente regimiento el toro si mal no recuerdo este taller este uno de de trece yardas sí es un LHD de trece yardas no son esta máquina gigante del de la minería a rajo pero obviamente para la labor que desarrollan en lo justo y preciso imagínense si tiene que pasar por por parte como la que está acá abajo mire dónde está el operador ¿ah? entonces le da una manioblabilidad bastante buena dentro de estos espacios confinados y así no nuestras cavernas no son tan altas ¿no? estas maldas tendríamos más tiempo que estar desarrollando en los procesos para generar esta esta caverna ¿no? esta es de una más pequeña creo que esta la de siete la de siete yardas esta es de siete yardas más pequeño pero la misma configuración de todas maneras de mal tamaño solamente ¿ah? de mal tamaño y tenemos también aparte de las palas tenemos cargadores frontales ¿ya? y estos cargadores frontales algunos de los babes como cargadores frontales con oruga pero en este caso que les dejé acá los ejemplos son cargadores frontales sobre ruedas ¿ah? y y este ejemplo acá el sistema que le ponen para cuando ya hay nieve ponen estas cadenas a los neumáticos para que tenga y se pueda afianzar mejor al terreno ¿no? y y esto para muchas plantas sobre todo para faenas de faenas mineras de media minería y pequeña minería esto es lo que alimenta todo el proceso esto es lo que alimenta el proceso completo pero para una gran minería estos equipos lo usan más como equipos de apoyo por ejemplo la pala se requiere un mantenimiento preventivo puede haber ahí una pala cargando un par de camiones por mientras o también pueden usarse como equipos de apoyo para estar limpiando la zona donde trabaja la pala puede haber caído una roca llegan estos lo mueven sacan la roca que lo va a ver va a ver constantemente nuestros cargadores nuestros cargadores frontales que recuerde que esas palas que vimos anteriormente también pueden darle esa configuración ah y se me olvidó que el el Felipe él desarrolló este 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 trabajo de título en donde implementó su idea era generar otro tipo de lubricación antiguamente se lubricaba de otra manera y generamos ahí una idea de un nuevo proceso de lubricación de justamente de este que duraba con suerte cinco mil horas y hoy en día Felipe me decía que fácilmente a quince mil horas y el 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 pasador se cambia por por cumplir porque podría dar más más horas pero se cambia igual por si acaso pero ya no a cinco mil horas se ganó harto tiempo y harto dinero aquí están los equipos de apoyo a este a este por ejemplo está aquí se le llama el nombre que yo le había dicho anteriormente los patos ¿por qué? porque alguien tuvo la idea como que si este fuese la mamá pato ahí están sus patitos y de lejos se ven de esa manera y y ojo son son vitales para el trabajo minero este equipo van van limpiando y acarreando todo el material que va quedando al costado se lo va a juntar ahí después la pala viene y vuelve a sacar ese material si hay piedras por acá este bulldozer este dozer va limpiando todo eso va a desarrollar una serie de de limpiezas de camino también utilizado para los temporales empieza a caer nieve ahí están ellos manteniendo el camino libre y por el costado vaya a tener columnas paredes de dos metros de nieve y él va desarrollando su trabajo sacando ahí el material además se le va agregando sal al piso ahí cuando empieza a ver estas nevazones y ahí se pueden apreciar un camioncito cargado ahí los camiones a la cola esperando para que se sucupese este se posiciona y empieza nuevamente el proceso de carguilla ahí puede ver también un un aperfo un aperfo que se va a preparar ya porque probablemente ya se ya se está comiendo la parte que que se que fue la tronadura no creo que para acá queda el piso se ve diferente todavía le queda pega pero aquí ellos ya pueden empezar a hacer la labor de dejar las las perforaciones ahí obviamente cuando se indique que van a poner lo explosivo todo esto se retiran se retiran y se hace la tronadura entonces de equipos de apoyos mineros hay muchísimo aquí puede ver esto tractor oruga bulldozer que tiene diferentes opciones aquí por ejemplo tiene su hoja les dije que está empujando la nieve ahí lo tiene trabajando despejando los caminos tanto para los camiones del totonelaje como también para el tránsito de personal aquí en esta otra foto limpiando el camino de estas piedras una piedra de estos para nosotros la vemos bastante grande pero para estos camiones de gran toronelaje probablemente a lo mejor el operador ni lo va a ver pero si se pega ahí con esa piedra podría romper su neumático fácilmente entonces esta labor que desarrollan estos tractores son indispensables para el buen desarrollo de todo esto también al otro lado de la hoja que tiene aquí tiene una especie de gancho que se llama el ripper que no es para arar pero el trabajo es muy parecido puede hacer zanja para los caminos o para sacar alguna piedra que en algún momento nosotros vamos a ver una roca y vamos a ver la punta nomás de la roca entonces este este bulldozer va a empezar a sacar la roca por los laditos con eso sacando el material que está al lado para después poder sacarla y poder mover esa roca y también pasan muchas veces por el lado del camino pasan con este ripper van rippeando para hacer como una especie de canaleta para que cuando se está lloviendo el agua se vaya por ahí no se aposen los caminos porque un agua aposada podría generar un accidente porque sería como esto hidro hoy se olvidó el nombre disculpenme pero cuando un auto va a frenar y hay agua es como que hubiese un roce fluido y te genera que el equipo no lo detenga nadie entonces ahí se trata de que los caminos no tengan posas de agua el agua no se puede posar otros camiones de apoyo aquí tenemos que este lo conocen ustedes probablemente un camión que va a dejar el combustible a su pala mecánica aquí se tienen un equipo un camión que lleva todos los lubricantes a los talleres y también a estos equipos a los equipos de más envergadura recuerde que esta pala mecánica no va a ir al tracho a que se le rellene con aceite no el camión va a ir para allá tanto el camión de lubricación como el camión ya de combustible entonces aquí sacan levantan una de estas de estas cortinas y sale la manguera que tiene grasa aceite de todo tipo dependiendo que requiere y acá abajo son los mismos camiones utilizados para el cargío pero se cargan con una especie de estanque para de agua porque los caminos ya que les comenté no deben no debe aposarse agua pero tampoco puede ser que un camino esté muy seco porque se levantaría mucho mucho polvo pero muchísimo polvo de ese cuenta el tamaño de estos camiones la cantidad de polvo que van a levantar entonces los mantenemos mojados mediante estos camiones es una especie de de camión cisterna pero no el camión cisterna que nosotros vemos recorriendo las calles cuando están regando las plazas de una envergadura única que son equipos muy necesarios para que la minería se pueda ir pueda ir trabajando en todo lo que es en la cadena del valor estos son apoyo a esa cadena de valor y otros elementos por ejemplo los bailas que son los encargados de los cambios en la minería son uno de los encargados de la empresa que se encarga yo creo que es la más conocida la que tiene la mayor el mayor prestigio baila va se encarga del cambio neumático por ejemplo y tiene este equipo que es especial para eso este brazo lo levanta se gira también se gira así esto puede girarlo hacia allá también lo levanta es sumamente articulado este brazo y este va saca el neumático de estos camiones de alto tonelaje como si nada y después vuelve a instalar los neumáticos aquí tiene una grúa para todo lo que es izaje por ejemplo va a llegar desde el puerto o llega nuestro equipo nosotros tenemos que tener ya una grúa en terreno porque va a ser el que va a poder bajar de nuestra nuestro camión cama baja nuestro diferente elemento ojo con el izaje ojo con el izaje ahí están las enlingas correspondientes tenemos que conocer los pesos que vamos a levantar pero ahí están nuestras grúas telescópicas ahí está el gancho de la grúa telescópica estas grúas telescópicas también tienen gato hidráulico para darle estabilidad si el terreno no tiene esa estabilidad por otro lado tenemos ahí nuestra moto niveladora que hace un trabajo también importante en los terrenos para nivelar los terrenos para que no haya un accidente imagínense no existirá esta tendríamos accidente bien continuo debido a a los a los a los baches y accidente de de buses transportando a los trabajadores que van a una faena desde una ciudad hasta la faena o de un campamento del campamento interno hasta el trap shop por ejemplo entonces se hace todo este trabajo interno de nivelación de camino esta moto niveladora equipos de transporte aquí tenemos equipos de transporte de de la minería subterránea unos damper también si se da cuenta tiene el mismo sistema de articulación central no es un un camión de estos de alto tonelaje que solamente una estructura estos son como dos estructuras aparte que se unen mediante esta articulación central que se encuentra ahí con el fin de darle mayor radio de giro en espacio confinado que podría decir profes como un LHD pero con otra configuración sí y el jumbo casi lo mismo trabajan de la misma manera adelante don Bruno vaya nomás no hay problema gracias por ok vean lo que va a faltar lo subo y vía a la clase para que pueda ver lo que faltó y lo que lo que nos comentaba don don José él obviamente don José es de la competencia don José trabaja en los camiones Comaxu él trabaja en los 930 pero este es uno de los camiones famosos que tiene Caterpillar el 793 y ahora el 797 camiones que muchachos la la diferencia entre un Comaxu y un Caterpillar obviamente si tú le le dices esto a uno u otro le va a dar un infarto pero finalmente uno ve los manuales y son muy muy parecidos no hay mucha diferencia camiones con un motor de combustión que alimenta un alternador que alimenta motores motores de tracción que están este motor está acoplado se acoplan estos neumáticos que dan la el el movimiento a este equipo obviamente lo que hago como inducción de este equipo es muy muy somero porque aquí ya tenemos mucho que ver aquí hay muchas cosas aquí están los filtros y cada una de esas cosas nosotros lo vamos a ver con detención porque para mí es un tema no menor darme un tiempo para el análisis de los camiones de alto tonelaje pero aquí estamos en la etapa de introducción a este equipo pero después lo vamos a ver en más detalle aquí está la competencia aquí tenemos este este caterpillar acá tenemos los comaxum por ejemplo el de la derecha es un 830 por acá tenemos un 930E hoy hoy en día están llegando los E5 muchas páginas quedaron con los E4 se van mejorando la tecnología mire un detalle aquí ahí usted tiene un semáforo que no es el semáforo para el operador del camión es para el operador de la pala entonces el palero va viendo qué le está mostrando este semáforo el semáforo parte en verde después en amarillo y el rojo tiene un rojo que empieza a palpitar que eso significa que ya está con la carga nominal completa para que el palero no lo siga cargando pero igual lo sobrecargan y ya cuando este rojo queda estático eso no necesita que sea prendida ahí roja significa que sobrecargó el equipo obviamente tanto caterpillar como comaxum tienen centro de monitoreo de estos equipos en donde tiene unos sensores dentro de los amortiguamientos dentro del amortiguamiento delantero y trasero al interior tienen unos sensores de presión y esa presión a medida que sobrecargamos el equipo esa presión en los amortiguadores empieza a aumentar entonces ahí se hace la indicación acá justamente por aquí justamente por acá va a haber una antenita que le entrega esta información satelital que nos hablaba José ese día entrega esa información a Santiago que están ahí ubicados y van viendo el camión tanto tanto el número tanto de la faena tanto que lo está operando tal persona sobrecargó el equipo y ahí se le avisa a la planta al gerente a quien sea el responsable porque en caso de que este equipo tenga una falla por un unas no sé por una rotura de sello se rompió un un eje se rompió un 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 amortiguador un sello eso ya corresponde a que fue por mal uso de el cliente y no corresponde eh que que Comax o Paterpillan respondan económicamente ellos van a hacer igual la reparación pero tanto del 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 valor que va a disminuir la la disponibilidad eh tanto el tema de del del pagar el recurso humano que va a ser esa actividad y y el repuesto todo va eh y corresponde al a las mandantes estos son unos filtros unos filtros de aire que ese aire va en esa cañería hacia allá porque va a entregarle la alimentación al motor eh y ahí también en unos días más me quiero detener que tanto saben de motores eh quizás ahí sí que están más perdidos y ahí también es bueno eh tratar de enfocar eh el el conocimiento que ustedes tienen de motores eh que de motores eléctricos y motores de combustión ¿no? yo obviamente me voy a ir más por la parte del motor a combustión porque no soy eléctrico pero algo podemos ver ahí ¿no? de la parte eléctrica ¿no? que es más fácil que no me escuchen los profes de electricidad accidente ¿no? eh algunos accidentes ¿no? aquí por ejemplo poniendo la cabina hay que sacar el incendio no poniendo la cabina así que tienen que cerrar todo el lado Juan Valdivia un incendio en esto equipo ¿ah? todavía ya fue el incendio en la noche todavía le siguen tirando agua para enfriarlo ¿ah? imagínense la pérdida económica de un equipo como este que se haya quemado ¿ah? pero si es metal se quema se empieza a fundir hay una una desconexión un puente mal hecho un cable cortado que hizo corte circuito y se generó este este arco ese arco ya que genera 5000 grados celsius ya no hay nada que se lo soporte se empieza a fundir y empieza a aumentar y tenemos esto y tenemos esto ¿ah? también fractura de 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 un motor del eje de acá trasero ¿ah? aquí se volcó un camión ¿ah? y cayó de arriba entonces hay accidente asociado a la operación y también a mantenimiento quizá esto fue porque alguien desarrolló mal una actividad de mantenimiento no lo tengo claro en esta pero prefiero indicar que no solamente podemos decir que los accidentes van a ocurrir por por la operación también muchas actividades que se hacen de mantenimiento alguien con mal puesto un relegio un cable un cable un cable un cable y tenemos ¿esto qué pasa acá? muchachos una empresa empresa que que no es tan conocida que es una empresa rusa probablemente acá en Chile no es conocida pero en otros países obviamente ya son reconocidos a nivel mundial es una que le está haciendo una competencia a estos equipos como Axel Caterpillar y este es un monstruo este es un monstruo este tiene la capacidad de más de cuatrocientas toneladas creo que tiene la capacidad de cuatro cincuenta toneladas sí cuatro cincuenta toneladas que están que es el Velax siete cinco setecientos diez ahí yo les dejé el link a a YouTube para para que le echen un vistazo es voy a voy a ver solamente una parte para que compartir esto y y es un un equipazo y y obviamente la minería cada vez requiere equipo más más grande muchas veces y y aquí tenemos uno que se escapa de repente de toda lógica mide 6 metros de largo 8.16 metros de alto y 9.87 metros de ancho es un monstruo descomunal con una estructura impresionante qué tal amigos de Norte Minero hoy hablaremos del camión más grande del mundo el Velaz 75710 ruso es el camión más grande jamás construido luego de años de dominio occidental su capacidad y tecnología está sobre sus competidores en 2013 la rusa Velaz dio un golpe de autoridad con este colosal camión que presenta ahora interesantes adelantos es un camión minero clase ultra y con sus 450 toneladas métricas de capacidad de carga es el más grande del mundo superando al mítico Caterpillar 797 de 1998 diseño del Velaz 75710 mantiene la configuración convencional de dos ejes que ha primado en este tipo de vehículos hasta ahora pero introduce la novedad de utilizar llantas dobles en cada rueda esto se traduce en mayor agarre menor desgaste y mayor fiabilidad para cargar más hay que tener mayor capacidad y para eso se necesita ser grande y el Velaz es grande mide 20.6 metros de largo 8.16 metros de alto y 9.87 metros de ancho es un monstruo descomunal con una estructura impresionante única en su clase es que a diferencia de modelos anteriores el Velaz 75710 todavía puede crecer resulta que su caja tiene relativamente poca profundidad de modificarse esta cota el volumen disponible para recibir carga aumentará por supuesto probablemente habrá que modificar la estructura para soportar ese incremento y también garantizar el comportamiento dinámico del vehículo características del Velaz 75710 el Velaz 75710 tiene tracción a las cuatro ruedas las cuales también son directrices con un radio de giro de 20 metros tiene dos motores diésel de 65 litros 16 cilindros que generan 4.600 caballos de vapor ambos están acoplados a una transmisión electromecánica Siemens MMT500 este conjunto incorpora ahora la muy conveniente y novedosa variante de poder desconectar uno de los motores en caso de no ser necesario algo importante si consideramos que el consumo de cada motor del Velaz es de 198 gramos kilovatio hora la capacidad tractiva es tal que el camión sostiene una velocidad de 40 kilómetros por hora la máxima del Caterpillar 797 a plena carga y en una pendiente de 9 grados nominalmente puede alcanzar hasta 64 kilómetros de velocidad máxima entonces ese es un equipo que no no se ve mucho en las faenas mineras chilenas por el momento pero obviamente es una competencia a nivel internacional esta si se da cuenta no son los seis neumáticos que hemos visto con todo el otro sino que son ocho porque tanto acá atrás como adelante tienen neumático doble y son ambos direccionales también se giran para tener un mayor radio de giro que es súper importante para la minería tener un buen radio de giro un tema que es vital ya para el proceso de planta y lo dejo más cercano a la parte de transporte que de planta son las cintas transportadoras cintas transportadoras en muchas ocasiones muchachos kilométricas y realmente kilométricas y una fácilmente que tienen no sé si siete kilómetros hay una que está ahí en en el en el en el en los pelambres que sacan el material hacia hacia el puerto tienen un puerto ahí ellos venden concentrado entonces hay hay elementos que que son sumamente importantes de reconocer en en estas cintas transportadoras que son los polines todo esto son los polines los que van haciendo que el trabajo de la cinta transportadora sea más sencilla y con menos gasto de energía va a haber un un motor va a haber un motor que va a estar conectado a un tambor ese tambor va a ser el tambor motri que va a generar todo el el movimiento para allá a eso le le agregamos diferentes elementos como raspadores que van limpiando la cinta tanto por abajo como por arriba un elemento que hay hay diferentes opciones hay hay tensores hay tensores que son estos tensores mecánicos que hacen mantienen mantienen la tensión de la cinta transportadora con este peso este peso se conecta a este rodillo por ahí se pasa la cinta transportadora en otros casos son cilindros hidráulicos que mantienen esta condición de tensión o también son elementos mecánicos que mantienen la tensión tenemos polines de impacto como estos que están acá son polines de impacto que significa aquí que sobre estos polines va a estar la cinta transportadora y sobre esta cinta transportadora probablemente va a estar la tulva de alimentación o el chute de alimentación que va a venir el material va a caer acá y este lo va a recibir por ende estos están bien juntos están uno y el otro no es como los de acá que están más separados se da cuenta los polines para allá ya están más separados pero en esta parte están juntos para poder resistir ese peso que va a caer de material desde esta torva tenemos también sensores sensores de alineamiento porque la la cinta si se va para un lado se empieza a venir para acá van a haber sensores que van a generar de inmediato un empuje para allá para mantener alineada esta cinta transportadora imagínense que no existiera eso la cinta se podría empezar a mover para acá y tenemos un accidente ahí que puede dañar la estructura la infraestructura y las personas muy muy complejo como les digo hay hay rodillos que son limpiadores rodillos rascadores que lo van a ir limpiando tanto por arriba como por abajo sobre todo cuando ya se venga la cinta por el otro lado y sin carga ahí aprovechamos de limpiar no la vamos a limpiar acá obviamente y más aquí también le damos tensión en este en este elemento y muchachos labores por ejemplo la vulcanización esta cinta transportadora es una cinta neumática que al interior de esto hay filamento tanto de de textil como de pequeño acero así está construido un neumático si ustedes revisan cuando tengan tiempo como está fabricado un neumático interiormente va a ver que tiene filamentos de acero para darle esa resistencia si no existiera no podríamos tener estos pesos que tenemos soportan hoy en día esto es neumático y esto es lo mismo pero lo que se desgasta muchas veces va a ser esta goma y por lo mismo en paradas de plantas se hace todo el proceso de vulcanización en muchas ocasiones hay que sacar algún alguno de estos polines y hay que hacer un trabajo de de ir cambiando un polín deteniendo obviamente todo este proceso tareas de mantenimiento asociado a la cinta transportadora va a ser la inspección propiamente tal de la cinta la toma de temperatura de los polines porque aquí estos polines están con rodamiento y si el rodamiento ya se empieza a desgastar va a empezar a aumentar la temperatura y ahí podemos ir con unas cámaras termográficas o con un pirómetro para ir viendo el estado de cada uno de estos rodamientos y de estos polines mantención mantención a lo que el motor acá arriba está el motor aquí está el motor reductor para para hacer todo el cambio de velocidad porque un motor aquí va a estar girando a 1600 RPM y este está aquí no va a estar girando a 1600 RPM claramente y el torque que tiene este motor es muy poco asociado a lo que necesitamos acá entonces este motor reductor hace el cambio cambiamos velocidad y aumenta disminuimos velocidad pero aumentamos el torque en una relación ahí cualquier motor reductor por ejemplo los motor reductores Flender te van a entregar de inmediato la información de cuál es su razón de de este cambio de 1 a 1 a 200 y estos son los elementos ah ojo que cuando una de estas queda en pana los muchachos se tienen que subir a punta de pala y descargar la pala porque hacer funcionar esta cinta transportadora de sacarla de la inercia pero con todo este peso encima olvídate no se lo podría se podría romper la cinta podrían haber un lacado que vaya a necesitar demasiada energía para sacarla de la inercia hay que romper esa fuerza de roce estático romper la fuerza de de roce dinámico no no cuesta mucho pero la estática es el complejo y mire ya los equipos de chancado aquí tenemos estos elementos don Mario ¿consulta de esa cinta se le hace tensión y alineación? ¿almás que alineación se tienen sistemas de autoalineamiento ¿ya? que son uno lamentablemente no hay ninguna figurita acá pero son unos elementos que voy a dibujarlo acá que es como un elemento así como un tubito hacia arriba que va reordenando y va moviendo esta para generarle el alineamiento y la tensión la tensión acá por ejemplo se la da ese peso en este caso ese peso que está ahí le da la tensión pero hay otros sistemas que se tienen que ver la tensión la tensión manual pero eso ya son los más las cintas transportadoras más viejas hoy en día son son con con elementos hidráulicos y la alineación es prácticamente con un con un sistema electrónico que me dice y que va a aparecer de repente un elemento que va a darle ahí la no puedo manejar algo le pasó a mí me había desconectado ya ahí va a haber un elemento de que te va a entregar ese ese esa alineación a sus cintas transportadores pero más que nada va a ser una revisión de ese elemento más que los mantenedores vayan a tener que ir a alinearla acá tenemos un equipo de chancado y lo que nosotros vemos desde arriba va a ser solamente eso y va a ser en un pozo es más usted no lo va a poder ver porque no le van a permitir ir a ver eso pero este esto que nosotros vemos acá hacia abajo tiene toda esta estructura este el el chancador primario por ejemplo este es un chancador primario de cono gigantesco gigantesco pero lo único que nosotros vamos a ver como les comento es esto es donde nosotros vamos a ir a descargar por el camión y aquí va a empezar el proceso de molienda de chancado disculpe de chancado abajo hay un hay un cono que tiene un eje excéntrico que ese movimiento hace que vayan cayendo estos este mineral de diferente granulometría algunos con granulometría muy pequeño van a pasar no les va a hacer nada el chancador principal pero otra piedrecita que está ahí va a tener que pasar por el proceso de combinación lo va a chancar entonces acá miren este este video si se escucha ahí está descargando el camión ahí está descargando el camión imagínese todo ese polvo en suspensión frente a las caminas de los de los operadores tiene que ser muy hermética normalmente le dejamos una presión positiva a la camina porque no están aquí no hace ninguna partícula entonces ahí se colocan para ver que va a desaparecer el polvo salió salió se agotó se agotó y 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 se agotó se le pasó algo al camión le pasó algo al camión y el camión se fue y salió y se agotó hacia el pozo como que trató de volver a cargar con el material faltante y ahí cayó el camión con con operador y todo entonces un accidente que está en orden del día en la minería como lo hemos hablado eso significa la detención del chancador primario que es un cuello de botella eso significa que espero que hayan tenido material en stockpile del stockpile de inmediato para ir alimentando el proceso y con la finalidad de que el proceso no se detenga dado por esta en primer lugar hay que dar de inmediato orden de detención del del chancador que no se va a detener de inmediato porque la detención de estos puertos lleva un tiempo don Mario usted me dijo que el proceso seguía con el stockpile ¿verdad? pero no debía detener es que usted dijo que el proceso se sigue pero con el stockpile ¿verdad? sí porque no tratarse un accidente grave porque el operador obviamente necesita ser rescatado de ahí no debería detenerse sí se detiene la planta sí se detiene la planta se detiene la planta de forma inmediata frente a este accidente ahora este sistema probablemente quedó con daño entonces vamos a dar la autorización para volver a trabajar en la planta pero hay que reparar esto hay que sacar todo este material entonces una es la detención por la investigación que aquí no hay que tocar nada y otra es después la reparación de esto porque yo no lo echaría a andar este sistema sin una revisión exhaustiva porque aquí chocaron metales con metales ¿cierto? además siguió girando y probablemente ocasionó algún otro daño entonces una vez que ven la autorización para después sacaron al operador después que sacaron el camión o que el grúa después que se hace todo eso hay que ver el estado de esto y probablemente aquí ya en todo ese proceso pasaron un día y medio y ya nos dieron el ok para continuar la operación pero no puedo continuarla porque no tengo mi sistema en buen estado entonces por eso yo digo ojalá que haya habido material en stockpile porque este trabajo de revisión y de ojo si tuvo un daño más grande ahí olvídate esa faena imagínate todo el tiempo detenido ojalá es que haya estado ahí con el stockpile al uso de bastante horas pero sí como nos comenta don Mario la planta debió haber sido detenida de inmediato debido a que el accidente imagínense el golpe que se dio el operador porque igual iba con cinturón de seguridad obviamente espero pero ese impacto ya quedó quedó molido hay que sacar al operador y posteriormente el camión entonces y eso es la pega de lo que nosotros vemos desde arriba ese es el el pedacito que nosotros vemos y esto como como último introducción finiste no yo creo que esto ya lo vamos a ver la próxima semana para liberarlo porque no solamente un break y la próxima semana ya seguimos con con todo lo que nos queda de como les comentaba tiene tiene varios videitos y y falta lo que me había comprometido en algún momento ver el interior de un molino como es el interior que se va desarrollando ya muchachos lo que se va a que se va a